Hoy pues acá en Quetzaltenango tenemos nublados parciales por la mañana, por la tarde se espera la presencia de lluvias con actividad eléctrica. Para el día de mañana es posible que haya un poquito de disminución en lo que es las lluvias ya que tenemos ya acercándose un sistema de alta presión y esto ayuda a que las lluvias disminuyan un poquito en su intensidad. Estas condiciones las estaremos teniendo hasta el día viernes es posible, sin embargo para el día sábado ya tenemos un poquito de entrada de humedad nuevamente. Se había pronosticado que a mediados de octubre del 15 al 20 pues ya teníamos la finalización de lo que es la época lluviosa, sin embargo las condiciones ahorita han cambiado un poquito y del centro de pronósticos pues han observado que las lluvias estarán yéndose a finales de octubre. Y también hemos tenido un poquito de influencia de frentes fríos, que esto ya en México pues ya se marcan y ya han habido dos frentes fríos en lo que es en la península de Yucatán y esto ha generado la sensación de frío aquí en lo que es Guatemala. Pues tuvimos el paso de un nuevo frente frío y esto fue lo que estuvo afectando con un poco de frío el fin de semana y sí se prevé que ya los frentes fríos en México pues ya están bajando y esto afecta también a lo que es Guatemala, ya que estamos cercanos a este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!